Siempre fumo bueno with the Kelly Nick, siempre así que al agua, always fresh, siempre en el bloque Chile, un lima flex, dicen que son gantes y ya son leones, no venga a roncar que son los más maduros, escuchan el plomazo ya están dando culo. All money, more sex, I mean more weed, y la camisa sepa está volviendo a cream, all day daddy sipping on the propylene, now it's fresh, we want to pull up like a movie scene, con la J en mi pie, con la suela clean, una paca en el bocillo que no tiene fin, todas las babies de la J tirándome el pin, por la roleta y la cubana Rafael O'King, no se equivoque con el GZ, baby, que a tu gata yo le hago un baby, y después te lo achacan y tu crees que es tuyo cuando nace se parece al GZ, baby. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros, las mujeres son de nosotros, milo como son de nosotros, porque fumo de lo bueno, chingo bueno, todo nuevo, vuelo bueno, cuando llego en la jodienda europeo, ne. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros, las mujeres son de nosotros, milo como son de nosotros, porque fumo de lo bueno, chingo bueno, todo nuevo, vuelo bueno, cuando llego en la jodienda europeo, ne. Siempre fumo bueno, with the Kelly, ne. Siempre cica la agua, always fresh, ne. Siempre en el bloque chillin' with my fitness. Dicen que son gantes y ya son leo, ne. No venga el ronca, alguien son lo más maduro, duchan el plomazo, ya están dando culo. GZ. All I know is big booty hoes and fresh clothes. Big change, nice rips and a bankroll, caboteo sin milla en el maquinón, que se la eche en la boca sin preocupación. Teta hecha culo, hecha como a mí me gusta. Con el bloque en la disco, todo lo la hoota. Siempre fresh con la comidura de la usa. De que vos tú se en silo, tú y yo no se escucha. Homie, pese el blunt. Poquito de ese rock pa' soltar la tensión. Ya todo caché, rola otro blunt. Pasa ese feeling, no sean bambón. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros. Las mujeres son de nosotros. Vilo como son de nosotros. Porque fumo de lo bueno, chingo bueno. Todo nuevo, vuelo bueno. Cuando llego en la jodienda europeo, ne. Ellos se molestan porque la calle es de nosotros. Las mujeres son de nosotros. Vilo como son de nosotros. Porque fumo de lo bueno, chingo bueno. Todo nuevo, vuelo bueno. Cuando llego en la jodienda, europeo, nego Siempre fumo bueno with the Cali, nego Siempre así con la agua, always fresh, nego Siempre en el bloque chilling with my leaders Dicen que son gantes y ya son leo, nego No me engarro que alguien son lo más maduro Luchan el plomazo, ya están dando culo You know what time it is, homie It's King Jeezy Los chulitos, ya tú sabes Ten mi, ten mi, un sorprende Séntame lo que tú traes No me clamo tu caballo Pa' toquen jugar Debajo, no te toquen cha, no se amamos Cuando muere que se dove, yo Sube al pedal, subele like Vamos a hacer un piso Ten mi, ten mi, un sorprende Séntame lo que tú traes No me clamo tu caballo Pa' toquen jugar Debajo, no te toquen cha, no se amamos No, 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 no